pero bueno qué pasa triplistas bienvenidos a van forcer y tu canal de nba en español hay tensión se vive en el ambiente y además kevin durant debin booker y phoenix sanz eliminados así que dentro dentro y durante y y y y y y ¿Estás calentando, motores, para un nuevo vídeo de Van For 3? Para eso estáis aquí, ¿eh? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que tenemos que hablar de James Harden, de Philadelphia 76ers, de Joel Embiid, que no pudieron hacer la machada, no pudieron mandar la eliminatoria, cerrar la eliminatoria, y lo que sí, que al final pudieron mandar la eliminatoria a un séptimo partido, porque lo tuvieron en las manos. Penoso partido de Boston Celtics, sobre todo de su estrella Jason Taitum, eso sí, hasta el final, hasta el clutch. Vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar de la paliza monumental de Jokic, Jamal Murray, Denver Nuggets, Kevin Durant, Devin Booker, Phoenix Sands, y vamos a hablar de todo esto y toda la última hora que tenemos en cuestión de la NBA y los playoffs. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube, y ¿cómo lo podéis hacer? Pues muy fácil, muy sencillo, metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse, para eso puse ahí la canasta, y además un buen like, un buen like me viene muy bien para seguir creciendo, así que es momento de darle al me gusta ya, dale al me gusta ya, este es tu espacio, es tu momento. Tú me pagas y me compensas gratuitamente dándole al like y suscribiéndote, que es ahora, ¿sí? Y ahora voy yo y te traigo toda la última hora de la NBA. Así que comenzamos, comenzamos, claro que sí, claro que sí. Venga, vámonos con la tensión, vámonos con todo lo que os traigo de la noche tremenda que tuvimos, porque Boston fuerza el séptimo partido, un esfuerzo defensivo inmenso de los Celtics, seco a los Sixers, sobre todo en los últimos minutos del partido, y permitió a Boston vivir un día más. Marcus Smart, para mí el hombre de Boston, para mí el hombre de la noche, 22.7 rebotes, 7 asistencias, y la defensa sobre todo en los cambios defensivos, a Joel Embiid. Embiid, 26 puntos, 10 rebotes, Tatum, 19 puntos, 16 de ellos en el último cuarto, 9 rebotes y 6 asistencias. Ahora todo se decide en el Garden, se decide en Boston. Dos palabritas, séptimo partido, Game 7, pues ya tenemos uno, puede haber más, pero ya tenemos al menos este Boston Celtics, Philadelphia 76ers en Boston, séptimo partido el domingo. Cuidado, ¿eh? El domingo. Madre de mi vida la que tenemos montada, la que tenemos encima. Más cositas, más cositas. Traigo por aquí a Gonzalo Vázquez, que nos dice, publicaba Cole Haft, una pieza calificando a los Celtics como The Most Unpredictable Team, el equipo más impredecible. Un partido malo, un partido bueno, no se sabe por dónde va a ir. Se queda corto. Pueden serlo 10 veces incluso en un solo partido. Van cambiando. Esto es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esto de Boston Celtics es así. Y lo tenemos claro. Pueden dar su mejor versión y ser el mejor equipo de la liga, o pueden dar su peor versión y caer eliminados. Hoy estaban dos palmos bajo tierra, con Tatum boca abajo, y lo han salvado 3-3. La eliminatoria al séptimo partido. Ojo por lo que decíamos, 200.000 fallos de Jason Tatum, que llevaba un punto solo al descanso, con 0 de 10 en tiros de campo. Y al final te mete los tres, no, porque luego metió otro. Los cuatro triples decisivos al final del partido para ganar el sexto. Jason Tatum, amigos, Jason Tatum. Es buenísimo. Ojo con Sergio Rabinal, que también nos habla sobre Marcus Smart, que yo quería también poner el foco en Marcus Smart. Nos dice, el trabajazo defensivo que lleva haciendo Marcus Smart sobre Joel Embiid en toda la serie, es digno de mención. No hay cambio contra el camerunés donde salga mal parado el base. Más bien, a quien le penaliza es al propio pivot, es al propio Joel Embiid. Marcus Smart, señores, qué tremendo jugador, cómo defiende pivots este hombre, siendo base. Es increíble, de verdad que es que es increíble lo de Marcus Smart, cómo es increíble lo de Nikola Jokic. De verdad que es que es histórico. Solo tres jugadores en la historia de los playoffs de la NBA han promediado un triple doble con más de 30 puntos. Uno, LeBron James en las finales de 2017, que hizo 33-12-10. Dos, Russell Westbrook en primera ronda de 2017 también. Vayañito, 37-11-10. Y tres, ahora, en estas semifinales de 2023, Nikola Jokic, 34 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Es que parece como que como no tiene flow, no tiene hype, como que si está gordo, que si va andando, que si no hace jugadas espectaculares, chico, este hombre es el IQ baloncestístico en sí mismo. O sea, es una maravilla verlo jugar, de verdad. Es que es increíble, es que es técnica y táctica al mismo tiempo en un solo cuerpo. Es increíble lo de Nikola Jokic. Se acabó la temporada para Phoenix Suns. Denver gana de paliza, además, al equipo de Kevin Durant. Y un Kevin Durant que al final revive su etapa en Brooklyn y queda eliminado tras haber formado un super equipo. Phoenix sigue buscando su primer anillo. Perdieron las finales de 2021 contra Milwaukee. En 2022 y 2023 fueron eliminados en semis. Una vez en el séptimo partido contra Dallas el año pasado, acordaros, y esta vez contra Jokic, el Joker y Denver Nuggets. Para mí dolió más la de la temporada pasada porque al final es que ese séptimo partido fue increíble, ¿no? O sea, fue tremendo, ¿no? Contra Dallas, contra Luka Doce y tal. Pero esta temporada duele un poquito menos porque sí que es cierto que sí, entre comillas, superequipo, básicamente eran dos jugadores. Eran Booker y Durant. ¿Por qué? Porque de André Aiton yo no lo considero súper jugador ni súper nada. Y Chris Paul al final es que no juega. Es que ha estado lesionado. Entonces, al final eran dos contra todo el equipazo de Denver Nuggets. El resto de la plantilla tiene muchas carencias. No hay jugadores de rol definidos o al menos de calidad. Y por ahí es por donde tienen que cambiar, por donde tienen que hacer ajustes. ¿Empezando por qué? Pues seguramente por decir adiós a Chris Paul y a Deandre Aiton, a los dos, para traer unos cuantos jugadores de rol que vengan bien a Demi Booker y a Kevin Durant. Pero, ojo, hay que darle al César lo que es del César. Nicola Joukis, en los cinco partidos, los últimos cinco, es que ahí lo tenéis. Es que no hace falta. Es que son numerazos. 39-16, 30-17-17. Lo del 30-17-17 de ese partido fue una locura. 53. Cuando tiene que anotar 50, te mete 50. Es tremendo. Es que es tremendo. Es que es tremendo. Las estadísticas es que son de otro planeta, de Nicola Joukis. Amigo mío, no lo mires así, que nos da algo, Joker, que nos da algo. Y ahora, amigo, claro, nos da algo y a Durant también. Y lo reconoce. Durant sobre Nicola Joukis. Dice, siempre le he tenido respeto. Siempre he sabido lo grande que era. No estoy sorprendido en absoluto. Es un grande de todos los tiempos y pasará a la historia como uno de los mejores pivots que haya tocado. Un balón de baloncesto. Respeto de Kevin Durant tras ser eliminado por Nicola Joukis y Denver Nuggets. Joukis, nos dice Alberto Medina, juega como si la vida real fuera el 2K y él mismo controlase a su jugador desde fuera. Es como... Sí, la verdad es que sí. Se anticipa a todo y parece que los movimientos, los pases y las lecturas que hace estuvieran mecanizados. El dominio del juego es total. No tiene sentido lo bueno que es. No, no tiene sentido lo bueno que es Nicola Joukis. Dos años consecutivos con decepciones en playoffs. Dos fracasos, nos dice Nacho Losilla, con diferentes plantillas. Una completa y equilibrada, otra centrada en estrellas. Hay formas de caer, pero lo del Game 7 el año pasado contra Dallas y el Game 6 contra Denver no se puede permitir. Es momento de hacer cambios. Y sí, más abajo, nos dice Losilla, los cambios en este hilo. Sobre todo, bueno, cositas con el entrenador, pero el tema de los cambios, pues básicamente lo que tienen que hacer es hablar de Chris Paul y de Andre Ayton, ¿no? Vámonos con Now Club España, que ayer me pasé por Now Club España por su canal en la plataforma Morada. Estuvimos ahí dos horas y media charlando y hablando, así que pasaros por ahí a ver el capítulo. Ha pasado lo que ha pasado, pero estos playoffs, y yo estoy de acuerdo con ellos, de Devin Booker no se pueden olvidar. Ha sido una auténtica locura. Top 3 para mí de estos playoffs como jugador individual. Se ha echado el equipo a la espalda, firmando actuaciones estelares con porcentajes de acierto altísimos, por encima del 70%, y encima en defensa ha estado a nivel élite. Lo ha dado absolutamente todo, llegará su momento. Estamos todos de acuerdo en que llegará el momento de Devin Booker. Los playoffs de Devin Booker son para enmarcar pese a la eliminación. Ahora sí que sí, nos vamos con el boxscore, 95-86 victoria para Boston al Celtis, donde, repito, Marcus Smart, para mí el mejor, porque en ataque, 22 puntos, reparte siete asistencias, coges y te rebotes y te defiende a Joel Embiid. Chico, ¿qué más quieres? Marcus Smart, tremendo. Joel Embiid, 26-10, victoria de Boston y nos vamos con la serie empatada 3-3 al último y definitivo partido que se jugará en Boston. 125-100, se cierra la eliminatoria, 4-2, victoria para Denver que jugará las finales de Conferencia Oeste, donde, pues, ya está esperando Denver Nuggets al ganador de la serie entre Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors, porque, oye, sí, el menú de hoy es el menú de hoy. Tenemos un sexto partido a la una y media hora española, o de la madrugada hora española, New York Knicks contra Miami Heat. Este partido, madre de mi vida, se juega en Miami, los Heat pueden cerrar la eliminatoria y se acabó y nos vamos a la siguiente contra Boston o contra Philadelphia. vamos a ver si Branson y los suyos quieren un séptimo en el Madison, que es lo que seguramente quieran, vamos a ver si lo consiguen. Así que, Knicks Miami esta noche en Miami. Se puede cerrar a favor de Miami o podemos tener otro séptimo partido que sería en Nueva York. Y hay, amigos míos, misma situación, diferente escenario. Los Ángeles Lakers 3-2, lidera la eliminatoria, los Warriors van a Los Ángeles donde los Lakers contarán con Anthony Davies finalmente, eso parece, a no ser que haya contratiempo de última hora, no ha entrado en protocolos, jugarán Anthony Davies, estarán todos. Sí que además Andrew Wiggins tiene molestias por un golpe en la parte de las costillas, tiene ahí un golpe ahí, así que yo digo que va a jugar, no creo que se pierda, estos son los playoffs, pero tiene molestias Andrew Wiggins, estará tocado. Vamos a ver qué pasa porque es la misma situación que los Knicks. Si fuerzan los Warriors y ganan y empatan la eliminatoria tendremos otro séptimo partido, o sea, es que podemos tener hasta tres séptimos partidos, tres, dos serían el domingo y uno sería el lunes, una auténtica locura, o sea, puede haber hasta tres séptimos partidos donde dos séptimos serían el domingo. De locos, ese Philadelphia Boston y ese Warriors Lakers si fuerza Warriors el séptimo, ojo porque los Lakers deberían de cerrar como Miami en casa esta noche si no quieren vérselas fuera de casa tanto en el Madison como en la Bahía en el Chase Center en un séptimo partido, por lo tanto, Lakers y Miami con la presión hoy de cerrar la eliminatoria en casa y se acabó y nos vamos a las finales de conferencia oeste y este. Así que esta noche el menú, ¿cuál es? Pues en la fiebre amarilla estamos en directo tanto en la previa una hora antes como durante todo el partido para este Warriors y el postpartido y el postpartido lo vais a vivir aquí en este canal en Bound43 donde me traigo a Pichu Ruas de colaborador y hablamos de lo que haya ocurrido ya sea la victoria de los Lakers y el pase a las finales de la conferencia oeste o esa victoria de Golden State Warriors y pues en el séptimo partido el domingo así que pues ahí os espero a todos en ese postpartido dicho esto vuelvo para atrás es momento de darle al like si aún no le habéis dado al like y es momento de darme amor de suscribiros de querernos mucho entre todos nosotros y de vernos esta noche y de descansar mucho que esta noche va a ser larga nos vemos allí hasta luego triplistas Duran downtown hit Uso back to Duran The Chips 3.2 is good